guau y ahí de que estás disfrazado de este libro y como se llama tu personaje es el ticket este ticket lo esconde en una de las chocardales y para qué vas a ir disfrazado a dónde estás yendo al colegio de angustín porque hoy día es el día del libro y todos deben llevar su disfraz qué más tenés en la mano está muy bonito qué están disfrazados yo estoy disfrazado a ver como hace ven 10 a ver así hace que transforme en cuatro grados y pues tiene transformación y Willy Wonka como hace según él le dilo a Sashio Sashio de hacerlo ¿Cuál es la canción de bien 10 Carlitos? cantalo si lo estabas cantando hace poquito el espacio le llevo algo muy especial y todo su secreza una de esa de agua esa es la canción de bien 10 a ver mostrame ya no quiero oh my god a ver Ibai Jair va fuerte, va fuerte ¡Uy, qué bonita canción! ¡Uy, qué bonita canción! ¡Uy, algunos están disfrazados también, mira! ¿Por qué se están disfrazando? ¿Por qué? ¡Es el día del libro! ¡Por eso llegó uno de Willy Wonka! ¿Le vas a pedir a tus amigos que se suscriban? ¡Claro! Los que me ven en Youtube, le pido a mis videos que se suscriban Y este libro de Willy Wonka lo puede encontrar a 2.000 A 2.500 ¡Vamos! ¡Uy, mirá! ¡Mirá! ¡Hay muchos personajes! oooooh ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Muy bien! ¡Mirad! Hay muchos Harry Potter, mirad. ¿Anda ponete al ladito? ¿Está al lado? Una pilocha más. ¿Anda al lado? Y ahí está Ben 10. Y ahí está Willy Wonka. Ahí está Harry Potter. Otro personaje. Unos príncipes. Otro Harry Potter. Otro Harry Potter, ¿viste? Tienes que sacar tu... Hay una foto, una foto. Ahí nomás, pero más atrás, más atrás. ¡Míster! ¡Míster! Tienes que sacar el libro también. Tienes que sacar el libro también porque... Tienes que salir aquí. Eso... Ahí está. Y ya... Tienes. Ya... Ahora guardarlo ya. ¡Ciao, papá! Adelante para que yo pueda haber jugado Muy bien, otra bolquita Y un pechito más atrás Uno, dos, tres, diez Estoy representando a Willy Wonka del libro Charlie y la Pública Chocolate Y el libro es muy antiguo porque se creó en el 1928 Un aplauso a Willy, excelente presentación Saludos a Willy, saludos Muy bien